Bajo el cielo inmenso de nuestro Ecuador, vivía alegremente como un ruiseñor, el hombre querido dueño de mi amor. Al día le confiando todo mi querer, me vas en el alma cholo de mi amor. La expresión sincera de mi gran ciudad, mi único de amor es en el corazón, por eso te quiero con predilección. Mi único de amor es en el corazón, por eso te quiero con predilección. Mi linda chiquito, mi amor, viví, viví, el sueño más puro de mi retenecir. Y has hecho el rato que cerca no está, la hora aventurosa que en mi corazón. Tu sed en tus labios podrán mitigar, en alguna noche de claro fulgor. Serás mi alegría, serás mi placer, porque con el tiempo tu esposa he de ser. Serás mi alegría, serás mi placer, porque con el tiempo tu esposa he de ser. Mi linda chiquito, mi amor, viví, viví, el sueño más puro de mi retenecir. Y has hecho el rato que cerca no está, la hora aventurosa que en mi corazón. Tu sed en tus labios podrán mitigar, en alguna noche de claro fulgor. Serás mi alegría, serás mi placer, porque con el tiempo tu esposa he de ser. Serás mi alegría, serás mi placer, porque con el tiempo tu esposa he de ser. Muchas gracias.